muy buenas a todos ustedes en el canal de racers y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy como ya habrán visto en anteriores vídeos el turbito de cero está como que queriendo sacar la mano y por eso compramos un nuevo turbo en ebay y hoy por fin llegó entonces vamos a abrirlo verlo hablar de él qué tal y posiblemente instalarlo y probarlo así que quédense con nosotros aquí tenemos el turbito de ebay vamos a inspeccionarlo en detalle un poquito de previamente a pues desinstalar nuestro antiguo turbo precision instalar esta preciosidad entonces lo que podemos ver es que dice turbocharger aquí dice model de 70 lo cual no me trae mucha confianza que podemos ver los acabados se ve así como todo como no muy bien acabado no tiene juego lo cual pues es positivo pero la turbina de admisión se ve así como chiquitita así que eso me preocupa se ve bien bien feito la verdad pero bueno nada que hacer es un turbo barato se ve ok medio regular nada tan fino como el gt35 que teníamos antes de ebay también debo decir que este se ve en la escala del 1 al 10 como un 5 así que digamos que está como ok entonces nada vamos a pasar a desinstalar ese tubo que está ahí y luego les enseño lo demás que llegó que fue un volante que compramos también en ebay así que ahorita lo vemos primero que vamos a hacer antes de desarmarlo todo es que vamos a quitar el au pair y vamos a ver si queda en el nuevo turbo si queda vamos a proceder a quitar la línea de alimentación quitar los tornillos que lo vengan múltiple la del retorno y todo eso y seguir pero lo primero que eso que el primer paso era que esto quedara ya lo cumplimos entonces por acá ya vamos bien si bien cuando hicimos el vídeo de comprando este turbo esta medida fue una de las que tuvimos en cuenta al ser un producto kino no teníamos la confianza de que no fuera a llegar bien esto pero entonces si queda entonces vamos a pasar entonces ahora a quitar al antiguo turbo y ver si si este queda bien porque hay que ver que las dimensiones no son iguales entonces vamos a seguir quitando los ocho horas más tarde esto fue fácil ahora teniendo los dos turbos aquí abajo uno del lado del otro podemos pasar a compararlos acá tenemos un 62 66 precision y aquí tenemos este t70 de ebay y lo primero que podemos ver es que las turbinas de admisión en ambos turbos son un poquito diferentes la de el de ebay a pesar de que las conchas son del tamaño de tamaño similares la turbina es mucho más pequeña entonces estoy seguro que este señor de acá fluye mucho menos volumen de aire que este entonces para empezar creería que a las mismas libras este turbo no nos va a dar tanta potencia entonces por ahí una cosa y luego tenemos que este esta concha de escape es un poquito como más grande se me da a mí la impresión de que es como más grande pero creería yo que es por el tema de que este es tú en scroll entonces hay que ver ahí también porque beneficios o qué problemas nos da que sea tú en scroll luego la de escape también podemos ver que esta turbina es un poquito más pequeña que ésta así que no sé ojalá y tengo una espuma rápido pero eso habrá que verlo cuando lo probemos entonces vamos a pasar a aflojar la concha de admisión para poderla rotar con el turbo puesto en su lugar para que nos dé con nuestra tubería del intercooler y creería yo que pasamos a colocar el retorno acá colocar la línea alimentación y deberíamos estar listos para probarlo bueno antes de haber hecho todo lo que dije que iba a hacer lo que hice fue colocar el turbo para asegurarme de que el uppipe fuera a quedar con nuestro agujero previamente hecho y afortunadamente todas las medidas dan así que vamos a poder probarlo en el día de hoy así que ahora lo voy a quitar voy a pasar el el drenaje de este para acá y voy a croquear voy a hacer todo lo que les dije previamente pero lo más importante y es que nos quedará como debía quedar ya está la pieza más importante de toda esta instalación es nuestro escape para un scroll esto automáticamente va a volver nuestro múltiple un múltiple twin scroll vamos a pasar de esto a esto así que vamos a instalar van a ver que no hay un lado correcto para ponerlo simplemente como ven tenemos un hueco ahí de un múltiple que no es un scroll y cuando ponemos esto automáticamente se vuelve twin scroll colocado nuestro retorno y ya habiendo bloqueado el turbo es decir girado la concha de admisión para que con nuestra tubería intercúler y habiendo puesto nuestro empaque twin scroll vamos a proceder a instalarlo cinco minutos después llegó la hora de la verdad vamos a prenderlo y ver qué tal vamos a esperar que caliente un rato lo atendamos un poquito y salimos a dar una vuelta ya estamos dando la pequeña vuelta hicimos un pequeño lounge para probar cargó como dos libras no sé qué pase ahí pero bueno vamos a seguir viendo vamos a echar gasolina y luego vamos a buscar un lugar donde podamos acelerarlo sin problemas ya estamos en carretera oficialmente nos vamos a hacer unas pequeñas pruebas vamos a mantener el bus bajito por ahora es decir 14 quizás 15 libritas nada más o menos y para tratar de que no dure el turbito pero por lo menos por ahora en todo el trayecto ha escupido como algunas gotitas de aceite que pronto quedaron en el outpipe pero el resto no ha humeado así que eso es lo más importante así que vamos a probarlo ¿Estás listo? Ahí cargamos como 12 o 13 libras bien no humió fue un pase largo me emocioné ahora hablando con André creo que vamos a subirle un poquito el bus vamos a ponerlo aquí en stage 4 no sé cuántas libras son eso pero debe ser bastantes vamos a probarlo André dice que alcanzó a ver 17 libras yo vi mantenidas en cuarta como 15 vamos a hacer una última prueba de regreso en el stage máximo de bus que deberían ser 18 o por ahí libras 18 19 libras pero se sintió bastante bien desafortunadamente parece que el catch can se llenó entonces vamos a parar las pruebas hasta acá vamos a ir a casa a limpiar eso y en otra oportunidad lo probaremos al máximo stage de bus pero por ahora ya quité el catch can y si quito mi dedo de acá abajo se va a regar un montón entonces estaba full y tengo este tarrito aquí para que vean qué tan lleno está está súper pesado qué horrible qué asco en fin hicimos un pequeño reguero vamos a quitar esto que también está súper pesado y vamos a quitar esto un momento bueno creo que lo vamos a dejar así un rato vamos a lavar esto y limpiar todo y ya está pero bueno eso explica por qué estaba chorreando el catch can por acá en esta caja tenemos un nuevo volante así como lo ven y oyen un nuevo volante para acerito cuál es la idea de este volante tener un volante más grande que nos dé un poquito más de agarre un poquito más de palanca a la hora de pues manejar en la ciudad y correr en la pista entonces vamos a pasar a instalarlo solamente son 6 tornillos y ya está así que será rápido y bueno este es el resultado final ya con el nuevo volante hay que decirlo pues no es el más bonito es un volante que encontré barato en ebay sólo compré porque el pito decía spoon sports entonces eso es como chévere así que ya quedó la anillito en fibra de carbono es un toque bien bien chévere así que a ver si se ve déjenme saber qué opinan si les gusta más ese o el de fibra de carbono es el siguiente día luego de haber instalado nuestro turbo de ebay y quiero decir algunas cositas primero el punto por el cual se compró que es tener un turbo de reemplazo para poder usar acerito y que no humede mientras vemos que hacemos con nuestro turbo precision se cumplió a la perfección funciona muy muy bien para ser un turbo económico que encontramos en ebay todas las especificaciones que nosotros queríamos que fuera t3 que el viván del escape nos diera con nuestro sistema de escape y todo eso se dieron a la perfección y el turbo funciona muy bien como lo pudieron ver anteriormente no podemos probarlo al máximo de libras a 18 19 libras a ver si aguantaba o no yo creería que fácilmente puede aguantar los sin problemas hay que ver que vaya a dar la misma potencia que nos daba el precio pero hay que ver qué tal se comporta a largo plazo y si aguanta la exigencia que le vamos a dar acerito así que si quieren comprarlo están interesados en el tomen esto como una review muy muy corta de un día funcionó muy bien pero hay que ponerlo a prueba durante más tiempo para decidir si vale la pena o no así que les recomiendo que se esperen si quieren ver el turbo como ya saben el link que está en la descripción y me gustaría que me dieran su opinión acerca de qué opinan pienso que funcionó muy bien así que abajo en los comentarios lo puede estar leyendo díganme qué piensan del turbito ebay si ustedes comprarían uno para sus proyectos y si tienen alguno instalado en alguno de sus autos lo mismo va para nuestro volante de ebay pienso que es una excelente adición que nos va a dar un poquito más de agarre cuando vayamos a la pista y aparte nos va a permitir tener mayor comodidad a la hora de usar el auto en la calle en uso normal ya que como tiene una dirección manual es súper duro entonces creo que el que sea más grande y tenga más diámetro nos va a dar más palanca para que sea más fácil mano maniobrar acerito por ahí en la calle así que déjame saber también tus opiniones acerca del volante también voy a dejar el link abajo en la descripción por si te interesa comprar este mismo volante que tenemos acá para tu proyecto no siendo más por el vídeo espero que les haya gustado bastante si les gustó recuerden dejar su like allá abajo dejar siempre un comentario ya que siempre lo estamos leyendo y lo estamos respondiendo nos ayudarías bastante compartiendo este vídeo con tus amigos para que podamos llegar a más personas y si no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas próximos vídeos de este y más proyectos que tenemos aquí en el canal la semana pasada no subimos el vídeo de nuestro mustang twin turbo de dándole encendido por primera vez eso se va a venir esta semana así que no te preocupes si todavía no nos sigues síguenos en instagram en arroba de razers call y ahora también de razers shop estamos en facebook y tiktok como de razers y hacemos transmisiones de vez en cuando en nuestro canal de twitch de razers rayalpiso gaming nos vemos en un próximo vídeo adiós